Siguiendo alineamientos del Gobierno Nacional y del Alcalde Socialista Rafael Lacaba, el Instituto Autónomo Municipal para la Salud, INAMUS, desplegó ofensiva de fumigación para combatir el virus chikungunya en la localidad porteña. A través de un cronograma de visitas en las comunidades de las ocho parroquias, un equipo multidisciplinario de personas realiza la fumigación intradomiciliaria, casa por casa y extradomiciliaria, para evitar que la enfermedad se propague y Puerto Cabello siga siendo territorio libre de dengue y de este flagelo. Hoy celebramos con más trabajo con el recorrido de todas las calles de nuestro municipio, un mes completo con cero casos de dengue en Puerto Cabello. También demostramos que el alcalde Rafael Lacaba va más allá del discurso, lo transforma en acción, en acciones de salud para el pueblo de Puerto Cabello. Lo que evidencia que las políticas eficientes en materia de salud se materializan para brindar una mejor calidad de vida al pueblo porteño. El despliegue del zancudo se ha neutralizado y gracias al trabajo del gobierno local, la jurisdicción no ha sido víctima de esta enfermedad. ¡Gracias!